Al clavadista mexicano Daniel Islas le sucede esto en el campeonato de China. Tal vez nos haya molestado que Islas quedara en el lugar 11, porque México ha obtenido muchas medallas por esta disciplina. Pero no juzguemos a Dani, realizar un clavado es de lo más difícil del mundo y si no me cree, vea lo que pasa en los entrenamientos. Todo empieza desde el ensayo con colchones, inclusive ahí puede haber problemas. Por seguridad no debemos jugar en el área de entrenamiento. Además hay que estar concentrados en cualquier momento o echaremos todo a perder. Una caída a 10 metros por supuesto duele más. Los que saben dicen que lo que más duele son los panzazos como este. Además aseguran que lo más difícil es sincronizar un clavado, sobre todo cuando uno es más sope que el otro. Así que ahora que ya sabemos cuán difícil es realizar un clavado, démosle crédito a nuestro Daniel Islas. Johan Hernández, Azteca Deportes.